Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece, todo el crédito es para el extraer, dejaré el link de su perfil como el fanfic para que lo apoyen. Y un saludo para Ángel Robladillo BS9PW, Enano2765 y Joel Tigasi. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Izuku se dirigía con tranquilidad al lugar donde se reunirían para ir a hacer los ejercicios de rescate, era increíble la cantidad de personas interesantes que tenía la clase 1a y eso solo podía emocionar aún más al pecoso, sería interesante ver el cómo actúan bajo una situación de tal magnitud. El Kinsan, se escuchó detrás de él quien curioso giró encontrándose con un rubio bastante extraño a su parecer, ese traje si que es luminoso Izuku, si que necesitas cariño. Sonrió lo más amable posible haciendo temblar a Aoyama, en serio tenía él que hablar con este tipo. Aoyama, Tomura-sama tiene un mensaje para usted, tembló levemente bajo la mirada alegre y loca del pecoso en serio el tipo daba miedo Izuku, este si es un muy interesante giro de los acontecimientos, ¿quién diría que Shigakun tuviera a gente dentro de la UA? Muy interesante ¿no lo crees cariño? Se acercó lentamente analizando al rubio, no parecía ser realmente alguien poderoso o sorprendente, decepcionante esa es la palabra para describirlo dime pequeño topo que tiene que decir Shigakun. Aoyama, espera muy ansiosamente el que vea sus resultados además de asegurarse que se divertirá con el espectáculo que tiene por ofrecerle, después de un asentimiento de parte del pecoso se fue corriendo por el pasillo, esto se convertía rápidamente en algo más intenso e interesante, de lo que se tenía previsto se tardó sus buenos 5 minutos en llegar al autobús que los llevaría a las instalaciones solo para enojar un poco a Shota en serio el peli negro necesitaba relajarse más, no solo dormir en su saco de dormir desgastado que tenía. Kyouka, Izuku, la peli violeta para sorpresa de todos con excepción de Bakugo, vieron como se acercaba con naturalidad al chico extraño Izuku, Kyouka-chan, el sujeto hizo un milagro no creído por un rubio quien desde que vio a su peli violeta compañera en el examen de admisión se enamoró, el sujeto peliverde la abrazó. Veo que si pasaste, me alegro que nuestra sesión de estudios te haya ayudado, las mejillas de Kyouka se tiñeron de un rojo adorable para sorpresa de todos y enojo de un rubio con mechón de rayo. Momo, Izuku-san, para aún más sorpresas la propia presidenta conocía al peliverde, eso no lo vieron venir, me alegro que te encuentres bien Izuku, Momo. Abrazo también a la peli negra quien sintió arder sus mejillas, quien diría que te encontraría aquí, el mundo es un pañuelo. Momo, bueno, tú sabes bien que quería esto así que aquí me ves sonrió con alegría mientras dejaba ver su traje de héroe Izuku, con toda esa piel expuesta es difícil saber si eres heroína o una dama de compañía, la burla puso a Momo sonrojada por lo dicho, pero no había de otra su cuirg, necesitaba que su piel estuviera expuesta, después de hoy te enviaré un rediseño que puede funcionar muy bien no, te preocupes cariño, el decir eso ya era un significativo que había algo allí para el enojo de un enano que solo maldecía la suerte del pecoso Aizawa, hablarán más en el camino, Suban, el peli negro con cansancio y fastidio ordenó y todos rápidamente fueron entrando, no sería un viaje de más de unos minutos en el camino, habían burlas y risas, era un ambiente cómodo para todos. Tsuyu, Midoriya-chan, la ranita tierna que tenía al lado habló causando silencio en el autobús, soy muy honesta y siempre digo lo que pienso así que, ¿qué relación tienes con Hiro-chan y Yaoyoro-su-chan? El que pusiera su dedo en la comisura de sus labios solo la hacía más adorable, Izuku, eso es fácil de responder cariño sonrió con amabilidad sorprendiendo a todos aquellos que no lo conocían, Momo-chan y Kyoka-chan solo son mis amigas, si pareciera que somos algo más a veces pero es solo que así nos tratamos, eso dejó calmados a todos, más a un rubio con cuirg eléctrico quien creía tener una oportunidad, por cierto Kyoka-chan con respecto a lo que hablamos el otro día, te conseguí aquella cosilla Kyoka, ¿en serio? se inclinó hacia adelante haciendo que Bakugo casi haga caer una papita que iba a comer como Izuku, un muy buen amigo es parte de los líderes de aquel sitio y le hable muy bien de ti, guiñó un ojo y Kyoka se veía más radiante que nunca, el martes tienes que ir al lugar y hablar con él, con decir mi nombre basta para que entres Kyoka, eres el mejor Izuku, si pudiera ahora mismo se lanzaba a abrazarlo, pero con el movimiento del vehículo mejor se lo pensó a Izawa, suficiente charla, hemos llegado dijo desde al frente bastante serio, era hora de la verdad, todos bajaron y miraron asombrados las instalaciones que estaban frente a ellos, era increíble y justo en la puerta estaba la maestra y heroína de rescate 13 acompañada de Faroon, Roglock, Suni Ather y por supuesto Neji Rechan, era una sorpresa y nada que estuviera en el plan de Shigaraki, perfecto para Izuku, Izuku, Neji Recha Ayan, el pecoso se acercó a saludar a aquella chica tierna que era alumna de su amiga rubia dragona, Neji Reizuku-san, las sorpresas no dejaban de surgir el día de hoy, primero Yuyu y los cupones de todo el helado que puedas comer, luego Mirio y el extraño Kuip que parecía desarrollar, después es convocada a la Usge ahora el bartender al que le dio su primer beso, era un día raro que haces aquí, eres un estudiante, increíble, ese es tu traje de héroe, no lo parece, sabes que está pasando, Izuku, bájale a tu curiosidad por un rato, le palmeó la cabeza y ella con un puchero hizo caso, para sorpresa de los presentes estoy aquí, porque me invitaron al ejercicio de rescate, no soy un estudiante, obviamente no tengo traje de héroe, aunque por ti querida sería Batman, la voz excesivamente sensual de esa última oración puso roja a la peli azul, y no sé a qué te refieres, Neji Re y ya veo tartamudeo y eso ya era alerta roja para el oficial Tamaki, quien tenía un ojo puesto en lo que hacía la pareja, por ahora todo normal. 13, bien ahora dicho esto podemos entrar, la astronauta dio la vuelta y abrió las puertas para dejar pasar al alumnado, el visitante y los héroes que se veían tensos y se preguntan el porqué de los héroes es por seguridad, ellos son buenos en rescate y proporcionarán ayuda cuando la necesiten. Al cerrarse la puerta las luces se apagaron, era claro para los héroes había iniciado. No tardó mucho para que una mancha morada se extendiera en la plaza hasta formar un portal del cual emergió Shigaraki con su sonrisa maníaca seguido por un pollo gigante y las personas que el pecoso había reclutado, aunque no todas, esto iba de acuerdo al plan. Kirishima, genial hasta tiene sus propios villanos el pelirrojo parecía emocionado y estaba listo para lanzarse y acabar con todos ellos a Izawa, esos son villanos reales, como cabía esperar el quien tenía razón, esto era fastidioso, más por la mirada de te lo dije del niño problema, manténganse atrás ya nos encargamos Roglock y el hacerse lanzaron al combate dejando a los otros héroes defendiendo a los estudiantes. Bakugo, es imbécil si cree que me quedaré aquí sentado viendo como pelean, se iba a lanzar pero fue detenido por su amigo pecoso quien solo sonreía amablemente, todo esto está orquestado por ti verdad? Puso los ojos en blanco ante la risilla del pecoso, era claro que haría esto Izuku, en parte si pero yo solo proporcioné una que otra cosilla nada más, le resto importancia mientras Bakugo solo soltaba humo es como aquella vez en la guerra de colores lo recuerdas? Bakugo, como olvidarlo, sonaba cansado y como no estarlo al recordar su primera gran batalla en contra del salón de clases de primaria, todo por una simple palabra mal dicha a su amigo y hermano peliverde, una guerra de bromas que ganaron los dos por los pelos Izuku, es casi lo mismo, solo que en escala de puede morir alguien pero detalles, justo cuando terminaron de hablar Kurohiri apareció tapando la salida, esto sería emocionante. Todo parecía ir de acuerdo al plan excepto por un pequeño, pequeñísimo detalle el jefe final no estaba, salvo eso que unos pocos héroes aparecieran cuando no se suponía que no deberían estar allí no era problema, el Nomu podría fácilmente matarlos. Kurohiri, un placer estar aquí ante ustedes, jóvenes hoy nos hemos invitado a nosotros mismos para matar al símbolo de la paz, los ojos amarillos de la niebla brillaron con malicia poniendo en alerta a casi todos, pero por lo que veo él no está o no ha llegado, una verdadera lástima Uraraka, matar a All Might. Izuku, si eso dijo, no prestas mucha atención ¿verdad cariño? Respondió con alegría, tenía que mantener apariencias. Tamaki, no creo que sea momento para eso, el Sasuke élfico soltó unos tentáculos de sus dedos que al instante atravesaron a la niebla. Bakugo, ¿cuál es el plan? Miró con ganas asesinas al hombre portal, estaba tan fácil el matarlo Izuku, paso uno, usar a la clase como un cebo, Kurohiri vio intrigado el como el quien murmuraba algo con el pelicenizo Bakugo, ¿cuál es el paso dos? Soltó una explosión para generar humo y que sea más difícil ver de dónde venía el golpe Izuku, la verdad nunca creí que llegaría tan lejos, recibió un coscorrón de parte de su amigo, no era momento para bromas, bien paso dos alejar a los estudiantes lo más que se pueda una vez hayan sido separados por los portales. Bakugo, espera que. No le dio tiempo a decir nada más, cuando un portal lo tragó junto a Kirishima Izuku, supongo que ahora me toca a mi, el portal lo tragó y terminó sobre la zona de inundaciones, tienes que estar de broma, el golpe contra el agua fue duro y dentro solo había unos pocos con cuirc acuáticos, mierda. Intentó nadar lo más rápido que podía, cosa que no resultaba fácil. Tsuyu, Midoriya-chan, la chica rana golpeó con sus fuertes piernas a su perseguidor y lo tomó de la cintura con su lengua para saltar a un barco cercano Izuku, me has salvado estoy muy agradecido, se limpió el cabello y respiro hondo, un poco más y el aire se le va del susto. Tsuyu, de nada, con su lengua pescó al enano púrpura que lo mataba con la mirada Izuku, que exóticos peces se encuentran aquí, pico con su dedo una parte del traje de Mineta y al instante salto de su sitio Mineta, por favor no me maten, ni me coman seguro tengo sabor a caucho quemado, se puso en posición fetal aterrado Izuku, esto, le dio una cachetada, cálmate. Tsuyu, estamos rodeados Kero, miró por la borda, habían por lo menos 5 personas en el agua listas para la masacre Izuku, bien no estamos tan perdidos, sonrió tranquilamente mientras caminaba dentro de la cabina del barco seguro hay algo útil aquí Mineta, es obvio que estamos perdidos, nos atraparon y nos mataran, se quejó ante su inminente final Izuku, aún no estamos perdidos genio. Le dio un coscorrón a Mineta quien se quejó levemente, ustedes dos son héroes en formación no te rindas tan fácilmente volvió dentro de la cabina buscando algo Tsuyu, Mineta por qué quieres ser un héroe? Mineta, por las chicas obviamente, si gano suficiente popularidad, tendré un jaren para mi admitió y el pecoso ya estaba muy enojado con el enano morado. Izuku, no sé si eres tonto o simplemente inocente porque eso nunca pasará, el peliverde salió con un aparato y muchos cables cosa que sorprendió a los dos, mírate en serio crees que puedes acercarte a una chica así como eres? Un llorón y miedoso ser que a la primer señal de peligro solo escapa? Que ingenuo, lanzó el aparato y los cables al agua y al instante todos los villanos se paralizaron sorprendiendo a Mineta, hora de salir de aquí, señorita ranita sonrió haciendo sonrojar a Tsuyu Tsuyu, ya llámame Tsuyu Chan Kero, se mostró avergonzada al ver sonrisa tan tierna impresionando a Mineta. Izuku, Tsuyu Chan podrías por favor cargarme para irnos de aquí? Tomó a Minera de forma tosca listo para irse, puede que haya jugado un poco con el interior del navío que causará un desastre grande Tsuyu, entendido, la chica extendió su lengua y sujeto a Izuku quien tenía en su brazo derecho a Mineta que se quejaba por ser tratado como equipaje de mano cuando estuvo bien sujeto en la lengua de Tsuyu, ella saltó justo a tiempo cuando una cuchilla de agua separaba el barco en dos y después una corriente eléctrica directo al agua dejando a los villanos desmayados en el agua para sorpresa de Mineta, el tipo verde era muy loco. Izuku, increíble no? Al llegar a tierra el pecoso se sintió orgulloso de su pequeño arreglo en el barco Mineta, que fue lo que pasó. La uva pervertida no daba crédito a lo que pasaba, salieron vivos gracias al maldito pecoso que tenía algo con la sexy de Yaoyorozu Izuku, un simple barco bomba eléctrico, nada del otro mundo, le restó importancia y fue a ver si su amiga la ranita estaba bien, la última vez que H8C algo así resultó mucho más caótico, se nota que son solo para simulaciones. Tsuyu, ya habías hecho esto antes? La peli verde estaba bien solo un ligero rasguño en su pierna izquierda Izuku, si, cuando intentaba esconder ciertas cosas de un amigo, tuve que volar como 4 barcos para enterrar secretos, ese día fue glorioso, había logrado destruir armas ilegales que iban a una de las pocas Yakuza existentes actualmente y quedaron en el fondo del océano, después de eso Naomasa lo tuvo en detención por dos días, valió la pena. Mineta, suena irreal, caminaban directo a la puerta evitando la plaza donde se escuchaba una pelea Izuku, y lo fue, eso se define mi vida cosas irreales e imposibles que hago posibles, sonrió tristemente, no le agradaba del todo la vida que estaba viviendo y en lo más profundo de su ser se sentía celoso de aquellos en el curso de héroes Tsuyu, estás bien. La peli verde estaba en la espalda del pecoso, principalmente para que no caminara con alherida se te nota triste Izuku, completamente bien, solo un poco cansado eso es todo, no todos los días te enredas en algo como esto, siguieron caminando hasta casi llegar a la puerta cuando el pájaro gigante apareció cerca de ellos, esto asustó mucho a Mineta y el pecoso vio a la causante del desastre, Rumi. Mirko, perdón se me pasó la pierna, la coneja sonrió salvajemente ante la mirada enojada del pecoso Nehide, eso estuvo muy cerca, la peli azul apareció frente a los tres quienes miraron como la bestia se levantaba sin heridas Izuku, pero que. Estaba bastante seguro que esa pata fue de las más fuertes en el arsenal de su amiga coneja y la cosa esta se levantó como si nada Nehide, al parecer absorbe cualquier golpe que se le dé y se regenera rápidamente, la peli azul y su amigo agente de la ONU lanzaron lejos a la criatura, directo a la plaza donde Shigaraki se rascaba el cuello desesperado. Izuku, dos quirks. El pecoso vio como la bestia rompió con facilidad un pedazo de suelo, tres, esto es imposible analizó la bestia y quienes la combatían, esto se complicaba. Uraraka, Midoriya-san Tsuyu-chan, la castaña se acercó a los dos ignorando a Mineta Tsuyu, Uraraka-chan, la ranita hizo el esfuerzo para ir con su amiga, dejando el pecoso analizando la pelea Izuku, será mejor que salgan de aquí lo antes posible, el pecoso ordenó y Mineta ni corto ni perezoso se fue corriendo, las chicas lo miraron impresionadas, tranquilas estaré de lejos no hay de que preocuparse Tsuyu, pero, la idea de abandonar a alguien no les hacía especial gracia Izuku, las alcanzó luego tranquilas, la mirada relajada del pecoso pareció calmarlas y terminaron por irse, bien hora de acabar contigo pollo con esteroides. Izuku miró asombrado cuando el Nomu golpeó con fuerza a Fadun, los refuerzos estaban por llegar para la fortuna de los héroes y hasta entonces tenían que mantener a la bestia a raya, lo cual era complicado dado la naturaleza caótica de la criatura. Izuku, es capaz de regenerar y resistir cada golpe que se le dé, al mismo tiempo golpea tan fuerte como un golpe de All Might, miró cautelosamente la situación dándose cuenta que Kurohiri estaba con Shigaraki quien se veía tenso por no tener lo que quiere, actúas más como un niño, en fin me pregunto si su regeneración también afecta a su cerebro Bakugo, ¿tienes un plan? Su amigo rubio llegó volando siendo seguido por Kirishima Izuku, ¿puede ser, quieres arriesgar tu vida a cambio de la ciencia? La mirada lunática del pecoso asustó a Kirishima en cambio a Bakugo solo le indicaba que era una locura. Bakugo, soy todo oídos, sonrió igual que el pecoso asustando a Kirishima. Kirishima, ¿estás seguro de querer hacer eso Bakugro? La mirada de ambos daba puro terror al pelirrojo quien se cuestionaba la salud mental de su amigo Bakugo, créeme cualquier plan que salga de esa verde cabeza funciona a la perfección, y lo seguiría aún si mi vida depende de ello, la afirmación sorprendió a Kirishima, ¿en serio es capaz de darle su vida a pecoso? Izuku, vaya vaya malévolo cucarachón se nos puso sentimental, se burló de su amigo quien se sonrojo de la vergüenza es bueno sabe que cuento con tu ayuda Kakchan. Bakugo, Tskan y lo menciones, ¿ahora cuál es el plan? La sonrisa retorcida que mostró el pecoso solo hizo sudar a Kirishima varios minutos después y los tres iban directo al peligro para sorpresa de todos que miraban como esos tres niños se dirigían a la boca del lobo, era simplemente estúpido, pero valdría la pena. Izuku, Kirishima con tu turno, al instante el pelirrojo activó su peculiaridad transformándose en un muro que cayó fácilmente ante un golpe de la bestia, ahora yo, el pecoso saltó y cegó con sus manos al monstruo quien solo intentaba despedazar a lo que sea que lo retenía, ahora es cuando mueres cariño, Kakchan, el pecoso salto del Nomu al instante en que Bakugo estaba muy cerca de la bestia con una mano en el seguro de sus granadas Bakugo, Shinee, la explosión fue extremadamente grande y levantó mucho polvo dejando con la duda del que había pasado Tamaki, ¿ganamos? Se relajó por un momento cuando la cortina de humo se disipó detrás de aquel humo, estaba el cuerpo del Nomu sin moverse, esto no era del todo preocupante, lo que si lo era es que la cabeza del ser estaba completamente destruida e irreconocible, Shigaraki se sentía enojado con el NPC que había acabado con su Nomu y más con el bartender que todo lo sabe, se supone que no debía interferir, Kurohiri, es hora de irnos Shigaraki Tomura, extendió su cuerpo listo para un salto pero el ojirrojo se negó Shigaraki, no sin causarle un daño al orgullo de All Might, corrió con locura el objetivo más cercano que por desgracia era una peli azul muy curiosa, Izuku, cuidado. El pecoso arremetió contra Shigaraki antes que siquiera llegué cerca de Nejire y lo retuvo en el suelo eres más imbécil de lo que creí, sentía él como su piel se desgarraba bajo el tacto de Tomura, algo muy poco agradable pero soportable es hora de que te vayas de aquí Shigakun tu legado no puede quedar aquí, la sonrisa calmada del pecoso hizo eco en Shigaraki quien apartó al pecoso con brusquedad y fue a donde Kurohiri Shigaraki, esto no se quedará así héroes, nos volveremos a ver, el portal se cerró justo cuando la puerta fue abierta con violencia y se vio al símbolo de la paz entrando bastante enojado All Might, ya estoy aquí. Su cara de enojo cambió por una asombrada mientras miraba la situación que... Izuku, llegas tarde idiota. El pecoso estaba siendo sostenido por la peli azul quien seguía en shock por casi morir, algún día si llegaras tempran nauch, el peli verde sintió más dolor de parte de su brazo izquierdo. Nejire, trata de no moverte mucho Izuku-san estás herido, la peli azul se movía lento para no causar más daño al pecoso de su conocido Izuku, gracias Nejire chanas es que se me vaya el dolor con solo tu presencia, la sonrisa cálida solo hizo poner nerviosa y sonrojada a Nejire, que tierna te ves roja como una cereza, el sonrojo de Nejire se agrandó más. Nejire, ¿cu que estás diciendo? ¿Será mejor que nos apresuremos y te culemos? Todo esto pasaba bajo la mirada atenta de Tamaki. Izuku, totalmente de acuerdo cariño, ambos fueron a la salida bastante cansados por lo sucedido, era bastante curioso el actuar del pecoso Bartender que le extendió la mano y al mismo tiempo lo golpeó, era claro que el tipo era un maestro del engaño, si fue capaz de engañar incluso al mismo Shigaraki, no era mentira lo que Sensei le advirtió sobre el pecoso aunque no sabía bien nada de él ni siquiera lo más simple de él. Shigaraki, Kurohiri, la voz calmada del ojirojo era sorpresa para la niebla, esperaba que explotara de enojo por fallar, ¿sabes si el quien está disponible? La pregunta sorprendió a Kurohiri quien pensó en sus palabras antes de hablar Kurohiri, muy seguramente por la herida que le proporcionó debería estar en recuperación en este momento pero dado de quien hablamos es el demonio el quien creo que está en su usual lugar Shigaraki, vuelvo más tarde, el ojirojo salió encubierto dispuesto a llegar al bar dragón verde por otro lado en el bar estaba Izuku bastante calmado a pesar de tener un brazo vendado, eso no lo detendría de servir las mejores bebidas a héroes y villanos por igual, no se sorprendió en absoluto cuando Shigaraki entró y se sentó en la barra no había nadie por lo que no se retenía en hablar. Shigaraki, puedo saber por qué se involucró cuando dijo que claramente no haría nada, el tono peligrosamente fastidiado del tipo ponía a reír al pecoso en serio quería amenazarlo. Izuku, ¿alguna vez te asegure que no haría nada cariño? El ojirojo hizo su mayor esfuerzo para no destruir al pecoso y esa sonrisa descarada que mostraba lo único que dije es que miraría tu ataque, nada más así que en lo que respecta a la situación era libre de intervenir y eso te salvó el culo de niño malcriado que tienes Shigaraki, no soy un niño malcriado. El que alzar a la voz solo le daba la razón al bartender quien lo miraba divertido Tsk, sabiendo que la había cagado solo se limitó a sentarse y escuchar al pecoso Izuku, ¿qué crees que pasaría si lograbas matar a aquella chica? Sonaba como un padre regañando a su hijo, la situación era curiosa cuanto menos Shigaraki, habría dañado el orgullo de All Might. Se defendió como pudo molestando a Izuku, Izuku, te habrían capturado en el mejor de los casos y Kurohiri contigo el ojirojo bajo la mirada analizando no usas la cabeza a la hora de actuar además de ser impulsivo y arrogante, eres la definición de niño malcriado y eso te condujo a esta derrota Shigaraki, no dijo nada solo se limitó a mirar la mesa como lo más interesante del mundo. Izuku, afortunadamente tu estupidez me trajo cosas buenas y estoy más cerca a los héroes de lo que nunca estuve, obviamente era mentira, el pecoso es bastante cercano a los héroes y mucho más a las heroínas, pero eso nadie lo tiene que saber, gracias por eso y por romperme un brazo. Shigaraki, ¿qué? ¿en serio salió algo bueno de esto? Sonaba loco Izuku, lo que escuchaste gracias, ahora largo antes que espantes a mis clientes, el pecoso estaba bastante molesto en el instante en que Shigaraki parecía el hombre con el control los acontecimientos no salieron como se esperó pero salieron cosas buenas y malas de ello, afortunadamente todo le beneficiaba a Izuku y estaba impaciente por atrapar a la proclamada liga de villanos. Fue poco después del ataque a la UGC, le llamó a los padres del pecoso, sorpresivamente Izuku por primera vez en los 6 años que era ser lo conocía dio información sobre su familia, no entendía el por qué del cambio pero no se quejaría era más de lo que descubrió en todo este tiempo y él principalmente no juzgaría al chico. Inko, Izuku. Una mujer entró por la puerta de la enfermería, pelo verde y largo, mirada preocupada era claro que era la madre del chico Isashi, Izuku. Un hombre pelinegro entró también detrás de la mujer, una copia casi exacta del niño problema, el padre que fue lo que te pasó. Izuku, un mal golpe que me llevó por salvar a la princesa en apuros, no es la gran cosa, le restó importancia aún cuando tenía un yeso Isashi, estás usando un yeso está claro que estás mal. Izuku, ligero error de cálculo pero en serio estoy bien, sonrió amablemente para calmarlos cosa que funcionó a Izawa, a veces duro de tu sentido del peligro mocoso, frotó su frente bastante irritado Isashi, ¿quién es usted? Se puso delante de su esposa e hijo intentando defenderlos para la gracia de Izuku a Izawa, nunca le dijiste a tus padres de cuando buscabas problemas en el bajo mundo ¿verdad? La cara de sorpresa solo le dio razón al héroe borrador quien miró como el pecoso hacia un puchero del enojo Inko, ¿cómo que buscar problemas? Ya era bastante malo que no supiera nada de su hijo como para enterarse de ir a una zona peligrosa de la ciudad Izuku, fue hace mucho, cuando me perdí buscando el camino a una tienda, terminé en el bajo mundo y tal vez cause uno que otro revuelo rasco su nuca medio avergonzado de lo que hizo. A Izawa, volar una calle entera lo considero una falla grave a la ley, la mirada de los padres del niño problema era para enmarcar, estaba claro que recibiría su castigo por fin. Izashi, hiciste explotar una calle. ¿Sabes lo irresponsable que fue eso? Izuku, en mi defensa la calle ya estaba en llamas cuando yo llegué, trató de defenderse ante la mirada enojada de sus padres, y tal vez jugué un poco con explosivos, que había cerca para una demolición y el cuir de Kakchanee, sonrió temeroso por la mirada de su madre, su padre estaba más sorprendido que nada en eso veo que por fin permiten visitas, el oso perro ratón entró por la puerta sobre la cabeza de All Might quien se veía serio un gusto conocer los señores Midoriya. Inko, el gusto es nuestro director, mostró su mejor sonrisa, tal vez podría devolver al pequeño Izuku si se ganaba el favor de los héroes y lograba entrar en el curso de héroes, aún tenía esa esperanza aunque era muy vaga Nesu, me alegro que el joven Midoriya esté bien pero lamentablemente les tengo pedir que se retiren, las caras confusas no se hicieron esperar, es algo sumamente importante y clasificado lo que tenemos que hablar con su hijo, tranquilos no está en ningún problema, los padres abandonaron la sala con muchas dudas que esperaban que su hijo las resolviera All Might, ¿puedo saber por qué dejaste ir a Shigaraki Tomura? Sonaba bastante enojado, este imbécil que tiene delante dejó ir al más peligroso villano visto en los últimos tres años. Izuku, estrategia obviamente, sonrió calmado y rasco su yeso, picaba para su molestia All Might, ¿estrategia? ¿Cuál? Que mate a toda persona que se le interponga hasta llegar a mí. Esto no es un juego niño. Estaba levantando la voz y esto trajo muy malos recuerdos al pecoso, la historia se repetía Izuku, ¿no sabes decir otra cosa verdad? Por primera vez desde que Nesu y Aizawa lo conocían sonaba dolido, que tu cerebro de ardilla con sobrepeso no entienda las cosas no es mi culpa All Might, cuida tu boca niño, se transformó en su forma musculosa en un intento de intimidarlo Izuku, pudrete. Se levantó de la camilla y fue a la puerta, tenía suficiente con lo de Hiran y Shigaraki para aguantar al rubio, en serio que pienso que tu cerebro es tan grande como tu hombría si no sabes detectar lo que hice allí, en serio capturar a la marioneta y dejar al titiritero. Pensé que tú de todos lo entendería, el pecoso cerró la puerta con fuerza colmando la paciencia del americano quien ya iba a ir a molerlo a golpes a Izawa, ni te atrevas All Might, con queer captivo el pelo negro vio a su compañero quien se desinfló en sus vendas para el enojo del rubio, el chico hizo lo correcto si lográbamos encerrar a Shigaraki aún está ese tal sensei del que habla, por lo que podría tomar repercusiones o liberar a Shigaraki, hizo la maniobra adecuada All Might, pero, iba a reclamar pero Nesu se adelantó Nesu, entiendo tu miedo a que Shigaraki pueda hacer de las suyas pero Izuku tiene razón, con el llamado sensei libre no podemos saber que haría al estar Shigaraki en custodia, solo queda esperar y averiguar las cosas, prepararnos para toda situación que se nos presenta All Might, entendido bajo la mirada bastante frustrado el chico peliverde se salió con la suya afuera el pecoso salió soltando humo, era increíble la capacidad cerebral que carecía el número uno hasta Endeavor se daría cuenta que su jugada de lado era claro que el daño se reduciría notoriamente, porque no le entra a la cabeza una forma de pensar distinta a la de él, cualquiera que sea la razón estaba claro que se sentía enojado y frustrado y solo había una forma de relajarlo y que no cometiera una estupidez, ignoró a sus padres para ir a aquel lugar que le traía paz, tenía que ir así que en su camino lo notificó a sus padres quienes solo suspiraron de alivio al saber donde iba su hijo quien pronto llegó al lugar, el bar dragón verde, la única forma de calmarse era estando en su bar, sirviendo tragos a quien los quiera, escuchando jugosas cosas y como no riendo de las desventuras de los ebrios idiotas que había de vez en cuando, te noto tenso, el sujeto dijo tomando un mojito, acaba de terminar su turno y quería un trago antes de ir a ver a su familia Izuku, día complicado, y tarde aún más complicada rasco su yeso, era aún más molesto que antes, te entiendo bebió con calma para quitarse su estrés, con esto del ataque en USG diversas agencias se han puesto en alerta por si ven al responsable Izuku, considerando que no se sabe nada de él, aparte de su odio por el símbolo de la paz dudo que lo encuentren sirvió otro mojito para el hombre y como has llevado todo Tensei, Tensei, se hace lo que se puede, bebió el trago y miró al pecoso, me sorprendió que me llamaras para ayudar en el contraataque, no suena propio de ti Izuku, que puedo decir, era una situación complicada y se necesitaba mano de obra, limpio el vaso como pudo con una sola mano, esto apesta Tensei, aún no entiendo por qué saltar a salvar a la chica, digo puedes conseguir a quien quieras y antes has demostrado que no te importa sacrificar a alguien así que por qué. Jugó con el vaso vacío esperando la respuesta Izuku, es alguien muy querida por un muy buen amigo, no sabría cómo verlo a la cara sin sentir culpa por dejarla morir, sorprendentemente logró su cometido y limpió un vaso con una sola mano, la chica tiene potencial que no ve y no aprovecha, además de eso es interesante ver sus reacciones a lo que hago Tensei, te atrae sonrío divertido, el pecoso sonaba enamorado Izuku, si me atrae, aún no sé de qué forma pero lo averiguaré, supongo que por la cercanía de mi amigo es que me resulta agradable, intentó otra vez limpiar el vaso usado solo para frustrarse por dejarlo caer, esto apesta. Tensei, es lo que tienes por ser un héroe, un bonito yeso, se burló antes de pagar las bebidas, se hacía tarde y Ten ya lo regañaría, buena suerte Izuku Izuku, gracias, el pecoso tomó una escoba como pudo y limpió el desorden que había causado y cuando por fin tenía todo arreglado llegó Shigaraki. A la clase 1 se les dio un día libre para descansar de tan extravagante suceso por el que pasaron, y se sentían confusos por el chico peliverde que tenía una relación confusa con 3 de sus compañeros y no veían el momento de preguntar. Dicho momento parecía llegar con el nuevo día, estaban bastante emocionados por saber las cosas, en especial Kaminaridenki quien ansiaba saber cosas interesantes de su interés romántico, así todos fueron reunidos en su salón de clases y su maestro estaba frente a ellos aplicando gotas en sus ojos. Aizawa, el peligro aún no termina, la mirada seria que tenía puso a todos en alerta, el festival deportivo ya viene, esto relajo a todos, era más simple empezar por eso, es una muy buena oportunidad para ustedes Tsuyu, ¿qué quiere decir Aizawa sensei? Aizawa, en el festival habrá muchos héroes que estarán atentos a todos sus movimientos, si logran impresionar a alguno esto fortalecerá y los impulsará en sus carreras de héroes, escribió en la pizarra para que no se les olvide, además de eso los héroes interesados enviarán solicitudes para ustedes puedan hacer sus pasantías así que esfuércense y vayan más allá de sus límites, sonrió como sólo él podía hacer tensando a la mayoría dicho esto tienen tres semanas para prepararse y son libres de hacer lo que quieran a partir de ahora, se metió en su saco y desapareció debajo del escritorio mina, eso fue raro, la peligrosa miró debajo del escritorio sin encontrar a su sensei, bien ahora, Hirochan ya o Momo podrían decirnos como rayos conocen a ese sexy peliverde, toda la atención fue puesta en las dos amigas quienes suspiraron cansadamente Uraraka, no creo que sea buena idea preguntar está claro que es personal, la castaña se sentía muy avergonzada con la situación, no negaría que el tipo es guapo pero no le gustaba irrumpir en temas personales Kyouka, no está bien, si no le decimos no se quedará callada hasta conseguir lo que sea y siendo sincera, prefiero que descubra todo por mi propia boca que por un simple rumor jugó con sus hacks para calmar la rabia que sentía Momo, además no son historias raras o únicas, la peli negra en ese momento estaba mandando mensajes al peliverde pecoso preguntando si podría entrenarla, mina, eso está por decidirse, la mayoría se reunieron alrededor de las dos, otros simplemente pusieron su concentración en otras cosas empieza tu giro chan Kyouka, bien, un rubio muy cerca de ella prestó mucha atención a lo que se diría, conocí a Izuku cuando mis padres me dejaron tocar en algún lugar y como él tiene una tienda me dejó tocar allí, lentamente nos fuimos conociendo hasta hacernos amigos, eso es todo obviamente omitió mucha información que no estaba dispuesta a dar y era mejor así, Thor y ya, la peli violeta sintió, sin canciones de por medio, coqueteó, algo, volvió a sentir para tristeza de la invisible Kyouka, no entiendo que esperaban, algunos rascaron su cabeza bastante avergonzados Kaminari, que era lo que hablaban en el autobús, las miradas fueron a parar en el rubio quien se dio cuenta de su estupidez al ver la mala cara de la peli violeta Kyouka, es personal, la mirada fría hizo que no se le preguntara más mina, ok, ahora tuya o Momo, dijo alegre desviando el sentimiento de incomodidad Momo, bien, leyó la respuesta afirmativa del pecoso y se enfocó en sus compañeros, Izuku-san ayuda regularmente a mi padre, las miradas sorpresivas no se hicieron esperar, tiene muchos contactos que usa para ayudar a la empresa, nos conocimos hace como dos años y desde entonces somos amigos, sonrió bastante feliz por recordar a su amigo y su gran ayuda a todo lo que ella necesitara mina, nada que decir, ambas negaron bien, yo quería saber más sobre ese chico, se veía demasiado sexy, todos se retiraron de los puestos de ambas chicas bajo la mirada incrédula de Bakugo Bakugo, en verdad quieren saber más sobre el cabeza de brócoli, los integrados voltearon a verlo cero, ¿sabes algo? el peli negro lo consideraba una broma, era claro que alguien como Bakugo no soportaría al peli verde mina, si es así cuenta, la rosada saltó y terminó sentada cerca de él, el tipo verde era muy parecido a ella según su punto de vista y eso le agradaba Bakugo, claro que se cosas del imbécil, crecimos juntos, esto era sorpresa de todos, más de un rubio francés que escuchaba discretamente cosa que notó el ojir ojo, Momo, así que tú eras el musulmán disco rayado del que hablaba, el sobrenombre era de tal disgusto para el rubio cenizó quien prometía al aire que le explotara la cara en cuanto lo vea Bakugo, el maldito, contuvo su ira, si llegaba a hacerle algo seguro la vieja bruja lo echa de casa por un mes entero, en fin, ya me la pagará más tarde Thor, dinos como es, estaba bastante emocionada por saber del tipo Bakugo, un dolor de huevos que es demasiado inteligente para mi seguridad, rascó su nariz al recordar las miles de bromas que sufrió por simplemente robarse un lápiz de su amigo, mina, ¿le tienes miedo? La sonrisa altanera que lanzó solo puso enojado a Bakugo Bakugo, el idiota podría hacer explotar una bomba de hidrógeno en medio de la ciudad si quisiera, estaría demente si no le tuviera al menos respeto, esto puso notoriamente nervioso a Oyama, ¿en serio el kin sería capaz de eso? Tsuyu, eso no creo que sea verdad, el que todos asintieran solo le daba la razón a la chica del kit de Ran a Bakugo, logró incendiar una piscina que estaba llena de agua, dime en serio no sería capaz? Los presentes miraron incrédulos a excepción de Kyouka, y ella lo sabe, estuvo presente, señaló a la peli violeta quien se puso nerviosa, Kaminari, eso es verdad, sonaba bastante loco el que pudiera pasar algo así Kyouka, se supone que era un secreto, la mirada de la chica dirigida a Bakugo solo lo hizo ponerse tenso, pero si lo logró y no fue nada fácil, tardó semanas en lograrlo y aún a día de hoy no sé cómo lo logró, cero, genial, mina, ¿alguna historia buena que contar? Miró a Bakugo con esperanza que hable Bakugo, HMMM, miró hacia el techo recordando algo, pudrete. Le dijo a la rosada, el tipo francés empezaba a dar mala espina con esa mirada, sería prudente el dejar de hablar a la ligera Toru, solo una más por favor junto sus brazos en señal de súplica Bakugo, Shiné, esto dejó en claro que no diría nada mina, Hirochano ya o Momo tienen alguna historia interesante? Giraron a ver al duro de chicas quienes lo pensaban Momo, por mi lado nada relevante, esto desánimo a las personas pero ella no contaría nada de su vida privada o como el pecoso logró ganar y al mismo tiempo engañar a su padre en un juego de póker para obtener un bar. Kyoka, está la vez cuando irrumpimos en un concierto para obtener una firma del cantante, la vez que casi nos come un tiburón, lo de las llamas, Bakugo se tenso por eso último, lo último que quería era volver a ver a esas condenadas escupidoras del demonio en su vida. Todo parecía ir bien en la escuela o eso se veía desde fuera, pues se creía que todos ignoraban la existencia de un traidor entre los estudiantes y dicho traidor siempre se comunicaba con su contacto. All for one, ya veo sonó calmado a través de la llamada, eso es todo lo que pudiste averiguar. El tono calmado que uso puso en alerta a Oyama a Oyama, es correcto señor, él parece llevar una vida de extremos y no parece que esté en mal camino, el rubio solo esperaba el momento de cortar la llamada e ir a dormir tranquilamente sin saber que la llamada estaba siendo grabada por quien hablaban todo esto parecía ponerse más problemático para Izuku, al final no podría disfrutar de sus pequeñas vacaciones a causa de su herida, tenía que volver y rápido. Era una perfecta mañana, el sol brillante prometía un día fantástico, el primero de la semana de entrenamiento de Yaoyorosu Momo y el encargado de tal infierno que vivirá no podría ser otro que Midoriya Izuku, el pecoso vio una oportunidad única al entrenar a su amiga y compañera de aventuras más allá de Japón, Izuku, Momo-chan. El peli verde irrumpió en la habitación gigante de la residencia con una bandeja con un desayuno muy nutritivo Momo, Izuku-san. La peli negra se despertó de su gran cama acostumbrándose lentamente al brillo increíble del sol, ¿qué haces aquí tan temprano? Izuku, ¿es importante iniciar con tu entrenamiento o acaso lo olvidaste? El pecoso se burló viendo el estado de la habitación y el de su amiga noche interesante. Momo, se podría decir que sí, se levantó visiblemente desnuda y se estiró, no era nada comparado a ti pero fue bueno. Izuku, no haré más preguntas ahora come y te espero en el cuarto de esculturas de tu madre, el pecoso dejó la bandeja en una mesa y salió bajo la mirada curiosa de la peli negra, ¿qué harían en ese lugar? No le dio muchas vueltas a eso y comió lo que trajo su amigo para después ir a ponerse ropa más cómoda y acuerdo a su entrenamiento. Una vez amarrado su cabello en una cola de caballo camino por la extensa mansión hasta llegar a una sala grande con recuadros que vayan millones y muchas más esculturas, todas hechas por su madre. Momo, ¿puedo saber por qué aquí? La peli negra vio como su amigo jugaba con una estatua de ángel, una de las últimas creadas Izuku, simple tu trabajo es lograr golpearme sin dañar ni una sola parte de ninguna estatua en la sala, la sorpresa de Momo solo puso una sonrisa juguetona en su rostro así espero que sepas dar golpes precisos en lugares pequeños además de evitar en un futuro que dañes accidentalmente cosas de gran valor o en su defecto estructuras inestables Momo, ¿estás seguro? Aún tienes el brazo enyesado Izuku, solo significa que te será más fácil el golpearme intentalo sonrió calmadamente y la peli negra creó un bastón de madera, si iba a golpear a las estatuas se aseguraría de ser con algo un poco débil, así el combate se acaba cuando yo lo crea necesario, ¿lista? Momo asintió dudosa bien comenzamos, el pecoso fue detrás de la estatua de ángel y Momo detrás Momo, no entiendo muy bien para, que giró por el mismo lugar que Izuku pero este parecía esfumarse en el aire ¿dónde? Izuku, eres muy lenta, el pecoso jaló la cola de caballo de la peli negra haciéndole saltar en su lugar, intenta de nuevo, volvió a irse detrás de otra escultura y cuando Momo fue a ver desapareció, Momo, ¿cómo? Escuchó la risa del peli verde y fue en su búsqueda, no era nada sencillo el ejercicio, Izuku siempre se esfumaba en el aire y ella quedaba frustrada, no lograba siquiera saber dónde estaba el pecoso quien siempre le gastaba una inocente broma cada que podía, no entendía el que hacer, Izuku, ¿te rindes? El pecoso salió otra vez detrás de una estatua y miró a Momo sentada en el frío suelo con una mirada frustrada Momo, no entiendo cómo lo haces, ni siquiera puedo calcular en dónde aparecerás, el tono irritado le dio un poco de risa a Izuku, no es gracioso Izuku, desde tu punto de vista no, desde el mío si, el pecoso se sentó al lado y frotó su espalda para intentar calmarla Momo, ¿por qué estamos haciendo esto? Es estúpido, la frustración se dejaba ver en sus palabras Izuku, eso mismo creyó Daniel-san cuando el señor Miyagi le obligó a limpiar las ventanas y mira a dónde lo llevó, miró a las estatuas frente a él, un tigre en posición de ataque, las cosas más simples o estúpidas muchas veces son las que siempre funcionan no dudes de ello. Momo, por más que digas eso no le veo el sentido o algo que pueda usar de estar corriendo de aquí para allí intentando golpearte una sola vez Izuku, ese es el punto, aprender a encontrar algo, no sabemos bien el cómo serán los desafíos de este año en el festival deportivo así que, te entrenaré para estar preparada para lo que sea y creo que ya me hago una idea de cómo continuar, el pecoso se levantó y levantó a su amiga, ahora irían a otro lugar pasado un par de minutos, estaban afuera en el gran jardín que tenía los terrenos de la mansión Yaoyorosu, no era sorpresa para nadie lo extenso que era y para ser sinceros era muy pequeño comparado con otros en otros lugares de los Yaoyorosu. Izuku, bien con esa prueba de velocidad y pensamiento rápido de antes ahora sé que tenemos mucho trabajo por delante así que haremos esto, lanzó una pelota pequeña a la peli negra quien estaba sorprendida por su amigo, lo primero, entrenarás tus reflejos, haremos que estés atenta a todo lo que te rodea después practicaremos tu pensamiento rápido, esa es una de las cosas que tienes que mejorar, piensas las cosas demasiado y por eso te es difícil decidir Momo, y como solución no eso. El pecoso dio una sonrisa aterradora que la hizo temblar Izuku, te pondré en situaciones peligrosas, tendrás que pensar rápido para no morir, obviamente lo haremos lento al principio para darte oportunidad de sobrevivir, el pecoso giro y miro el extenso jardín, al mismo tiempo que practicamos tus reflejos también te daré velocidad Momo, como... Izuku, de la misma forma que un viejo amigo mío con la cabeza de roca, otra vez esa sonrisa espeluznante, a través de un campo de entrenamiento único, prepárate para tu entrenamiento. La peli negra con miedo y confusión se paró delante de su jardín miedosa por lo que pasaría y cuando el pecoso solo dijo que corriera ella lo hizo a través de las hermosas flores y los globos con pintura. Así es el pecoso había puesto una serie de trampas que tendría que evadir o terminaría mal, un circuito de casi un kilómetro lleno de trampas algunas más mortales que otras en las cuales la peli negra se puso nerviosa pero aceptó el desafío que se le puso. No fue hasta dentro de dos horas que la peli negra logró completar el circuito y era más complicado que unas simples trampas de arena y globos con pintura, descaradamente el pecoso movió las flores para hacer un campo impasable que si llegaba a siquiera pisar cerca de aquellas flores recibiría un castigo por parte del pecoso, un extenso y extenuante camino que logró completar con mucho esfuerzo. Izuku, nada mal para ser tu primer recorrido y no tardaste más de dos horas, eso es algo, el pecoso extendió una botella de agua que con gusto se bebió Momo, eres odioso cuando te lo propones, se levantó cansada y recuperaba aire por correr tanto Izuku, eres libre de descansar un rato pero tenemos que iniciar la otra parte de tu entrenamiento, el pecoso entró en la mansión seguida de una cansada e irritada Momo quien se arrepentía de pedir el entrenamiento aquí Momo, vamos a pelear. Estaban en el gimnasio en la zona de pelea que tenía su padre para cuando venía Izuku Izuku, corrección golpearás la lona miles de veces intentando golpearme y yo te corregiré y perfeccionaré tu técnica luego de esto vamos a comer y después entrenaremos con tu Kuik Momo, sigues con el yeso no creo que sea buena idea, ante la mirada compasiva de la peli negra el pecoso se acercó al muro y golpeó con el yeso que al instante reveló grietas y con una flexión del brazo terminó de estallarlo, oh me callo. Izuku, gracias ahora iniciemos con lo que sabes del combate, cuerpo a cuerpo, el pecoso se despojó de la sudadera que usaba solo dejando una camisa negra de tirantes que remarcaba muy bien su musculatura Momo, solo se gentil no se hacer mucho, avergonzada y nerviosa fue al ring que había y se puso en una defensa pobre, era claro que sería un extenso camino para recorrer. Izuku, disculpa creo que no escuche bien, actualmente era jueves en la tarde y el pecoso estaba en su bar, limpiando para la llegada del fin de semana en que se llevaría a cabo el festival deportivo de la UA y le habían propuesto algo interesante Neyide, Q quisieras ir a acompañarme al festival deportivo? La peliazul nerviosa estaba enfrente del peliverde, una forma que se le ocurrió para pagar que la salvara anteriormente, n no tienes por qué ir solo que me gustaría que fueras me agradaría tenerte cerca, la mirada curiosa de Izuku la hizo darse cuenta de sus palabras n no es lo que piensas solo que, quería agradecerte por todo lo que has hecho por mi es todo. Izuku, HMMM, lo pensó por un rato, era ver en primera fila el como actuaba el entrenamiento extenuante de Momo y al mismo tiempo tenía un tiempo de molestar y coquetear con la peliazul, todo ventajas, claro que ide cariño, que clase de idiota sería al no aceptar una invitación de tal sexy chica? Neyide, M me alegro que aceptaras intento calmar su sonrojo que causó las palabras del pecoso y solo se retiró muy feliz del lugar. Izuku, en serio es tierna cuando está sonrojada, ya tengo una misión para cuando inicie el festival, la sonrisa maquiavélica no se le fue en todo el día la llegada del festival, no tardó en llegar y con la emoción de la gente, una oportunidad única para los padres de Izuku que aprovecharían esto para tener un día con su hijo y unirse por lo menos un poco. Isashi, Izuku a donde vas? Ambos adultos miraron a su hijo listo para irse, cosa rara era un día especial Izuku, una amiga me consiguió una entrada al festival de la UA y tengo que ir a apoyarla, se puso una zapatilla y se fue no me esperen para cenar y allí iba su oportunidad de día familiar, era complicado estar juntos dado la cantidad de trabajo que estaban teniendo, además de todo lo que hace Izuku diariamente, les pesaba en lo más profundo de su ser el no poder relacionarse correctamente con su hijo pero no se dejarían intimidar por el reto, ya tendrían otra oportunidad. No tardó nada en llegar al gran estadio donde se llevaría a cabo el evento y sinceramente se sentía emocionado por el desarrollo de su alumna y de sus amigos, esperaba con impaciencia que ya iniciara, no tardó mucho para ser retenido por un viejo conocido. Shinzo, Izuku. El pelivioleta miró a su compañero de bromas y principal guardián cuando estaba en secundaria con una mirada incrédula Izuku, mini eracer. Un placer volverte a ver, se acercó animadamente a su amigo ocultando sus verdaderas intenciones Shinzo, que se supone que eh, sintió un jalón en sus mejillas y miró como el pecoso le estiraba las mejillas con una sonrisa amable Izuku, puedes explicar por qué estás en cursos generales, cuando claramente te entrené para ser el mejor héroe que pudieras ser. Aún con la sonrisa en su rostro sonaba totalmente enojado Shinzo, a Adaga, le respondió con cansancio y dolor. Izuku, esa no es una excusa. Golpeó la cabeza púrpura que tenía y se relajó, aún si con tu cuir no podías destruir a los robots del examen igual tenías entrenamiento, otra vez te dejaste llevar por lo que decían ¿verdad? Sonaba cansado y sinceramente estaba muy enojado con la gente que intimidó a su amigo, ya se encargaría de ellos Shinzo, perdón se sentía frustrado consigo mismo, sentía que el pecoso se equivocó al entrenarlo Izuku, aún no te disculpes, demuéstrale al mundo quién eres tú en este torneo de pacotilla pero ten cuidado hay alguien que entrené recientemente que te será un desafío el pecoso se fue dejando pensativo al pelivioleta, otro que entrenó con el loco verde, después de ese momento con su amigo siguió por la gran instalación intentando descubrir dónde estaba todo y francamente no sería fácil, era un laberinto muy bien hecho y ya se había desviando de las gradas hace mucho, siguió vagando por aquellos pasillos mirando a todos los estudiantes que había, los de primero atemorizados, los de segundo decididos y los de tercero relajados, sería un día interesante para él, Nejide, Izuku-san. De una esquina la peli azul salió bastante alegre seguida del elfo y un tintín con esteroides, si viniste. Izuku, claro que vendría, ¿cómo me perdería el ver cómo te desempeñas? Sonrió amablemente mientras le daba un apretón de manos a la peli azul Tamaki, veo que ya estás bien, el elfo habló y el pecoso lo miró calmadamente Izuku, si eso no fue nada comparado a otras cosas así que si estoy más que bien, no paso por alto la mirada sería del rubio caricaturizado que lo analizaba su amigo es? Nejideo pues él es. Mirió, Togata mirió, dijo serio para la sorpresa de sus amigos Izuku, ¿algún problema conmigo Togata-san? Tenía cautela con su habla y expresiones corporales, no sabía de lo que era capaz el tipo mirió, ¿puedo saber qué hacen un área para estudiantes? Trató cordialmente al sujeto, ya le habían advertido que no era de fiar Izuku, me perdí, este lugar es muy grande, dijo tranquilo, aun cuando la mirada desconfiada del rubio quemaba su cabeza, pasa algo con que esté aquí. Mirió, es solo para estudiantes el tono defensivo del rubio puso en alerta a sus amigos Tamaki, mirió cálmate no hay por qué ponernos a la defensiva, el elfo intentaba inútilmente calamar a su amigo mirió, no sabemos lo que este tipo miró despectivamente a Izuku, ¿pueda hacer Izuku? ¿y eso qué significa? Su tono cambió a uno molesto, él no se dejaría tratar así mirió, tú sabes bien lo que significa, el ambiente tenso era increíble y caótico Neyire, creo que ya está iniciándolo oyen. El bullicio se empezó a escuchar, aunque el rubio y el peliverde seguían en su mundo de batalla de miradas Izuku, tienes razón Neyire-chan es hora el pecoso se dio vuelta para irse, sé muy bien cuando no soy bienvenido, el tono levemente enojado puso enojado al rubio mirió, claro que no eres bienvenido, villano, lo que dijo sorprendió a sus amigos, el tipo verde se veía como de todo menos como un villano. Izuku, villano, se giró abruptamente iracundo por lo dicho en que se basa para decir eso, tenía los puños apretados, si tenía que reventar al tipo lo haría mirió, dejaste ir a un villano, seguro tu compañero de maldades, mirió se puso enfrente intentando intimidarlo con su tamaño. Izuku, llama a salvar a alguien de morir ser un villano, y tu te consideras héroe. Ni una pizca de miedo en sus ojos para sorpresa de Tamaki, Neyire ya se lo esperaba mirió, que salvar a Saado es de agradecer, pero seguro fue tu tapadera para hacerte pasar por alguien bueno escoria, este fue el punto de inflexión para el pecoso. Izuku, en serio que eres idiota, sorpresivamente golpeó al rubio en el estómago seguido de un golpe a la cara y uno a la rodilla para hacerlo caer, ni siquiera me conoces como para decir eso. Dio media vuelta y se fue sin mirar al rubio iracundo que arremetió contra él con un puño con relámpagos dorados a Ahago, el puño lo incrustó en la pared para sorpresa de los dos presentes. Neyire y Tsukusan, rápidamente fue a ayudarlo sin creer lo que había pasado Tamaki, ¿por qué fue eso? Por primera vez desde que se conocían el peliazul le gritó a su amigo para su sorpresa, el tipo ni siquiera lo vio venir, porque lo atacaste. Mirió, ¿no viste que él fue el primero en golpear? Tamaki, ¿te golpeó por qué lo acusas sin pruebas? ¿En qué estás pensando? El elfo se retiró a ayudar al tipo bajo la mirada sorprendida de Mirió, ¿cómo está? Neyire, se desmayó, además de eso es difícil saber, llevémoslo con recovery, el elfo asintió y ayudó a llevar al pecoso a la enfermería. Un rato después Mirió estaba enfrente de Nesu y All Might, el ratón miraba a Mirió desaprobatoriamente y All Might lo miraba incrédulo de lo que pasó, esto iba para largo. El ambiente era tenso, por primera vez en todo el tiempo que Mirió llevaba en la UA estaba en problemas todo por culpa de golpear a quien creía un villano. Nesu, no me esperaba esto de usted joven Togata, provocar y atacar a alguien sin razón aparente es algo nuevo, el director se encontraba enojado con su estudiante, se notaba demasiado su parecido con All Might a la hora de decidir Mirió, es un villano, él debería estar tras las rejas, le refutó al director quien solo miró sorprendido al rubio Nesu, ¿en qué se basó para llegar a esa conjetura? El rubio se quedó callado pensándolo Mirió dejó ir a un villano cuando estaba casi capturado. Algo que el director no le refutaría Nesu ¿sabes por qué lo dejó ir? Esto puso sudando a All Might quien en su rabia no le contó toda la historia a su sucesor. Mirió ahí más. El rubio sonaba sorprendido era claro para Nesu que no se le dijo todo Nesu, el joven Midori ya dejó ir al villano porque eso significa atrapar a quien está detrás de todo esto y terminar definitivamente a los villanos, la cara de Mirió pasó de enojo a sorpresa mientras analizaba lo que decía el director. Mirió eh. Miró atónito antes de mirar a All Might quien había sido capaz de ocultarle una valiosa información Nesu, tal parece que no sabe toda la historia, ¿se puede saber dónde escucho los acontecimientos? Mirió, All Might le dijo, la mirada de Nesu era atemorizante para el americano quien tembló levemente Nesu que fue exactamente lo que dijo. All Might iba a interrumpir pero la mirada de Nesu lo detuvo Mirió, dijo que Midori ya Izuku dejó ir a Shigaraki Tomura para beneficio personal, además de engañar a todos con un quid de manipulación mental, el ambiente quedó frío mientras Nesu pensaba un castigo apropiado para Mirió. Nesu, ¿eso es todo? El rubio de caricatura asintió, bien, dado que no conocía y no conoce todo el panorama completo no será un castigo tan grave. All Might, pero señor hizo lo correcto, el oso miró incrédulo al héroe número uno, ¿es un criminal debería estar tras las rejas? Hizo bien en atacarlo. Nesu escuchas lo que dices All Might. El tono molesto que tenía puso asustados a maestro y alumno, no conoces nada del joven Midori ya para estar hablando así de él, giro a mirar a Mirió joven Togata, se le queda prohibido el participar en el festival deportivo y tiene que pedirle disculpas al joven Midori ya claro esta Mirió, entendido, seguía aturdido por lo ocurrido y fue directo a la enfermería All Might yo lo acompañaré, el rubio salió sin darse cuenta que el director estaba en su hombro, Togata Shonen, no tardó en alcanzar a su sucesor. Mirió, All Might. Se desconcertó ante la sonrisa orgullosa del rubio americano All Might, ignora lo que dijo el director lo hiciste bien, palmeó su hombro bastante orgulloso de lo que demostraba su sucesor, yo me encargaré de todo, tú solo disfruta del festival, Mirió no pareció gustarle esto y al director tampoco. Nesu, ¿así que ignorar órdenes? All Might se puso tenso ante la mirada alegre del director en su hombro, joven Togata vaya inmediatamente a la enfermería por la disculpa, Mirió asintió y se fue, Toshinori es increíble que pienses eso de alguien que no conoces y sinceramente estoy decepcionado de ti, tal parece que no solo el joven Togata merece un castigo, All Might sintió su alma salir de su cuerpo se te es sancionado del plantel estudiantil por un mes, además de que se te prohíbe el uso de tu quirk por dos semanas. All Might pero director. Nesu, ¿es lo que mereces por tu insensatez? saltó y terminó frente al rubio, me gustaría que fuera por más tiempo pero la sociedad no se puede permitir el que estés ausente durante mucho tiempo, caminó hacia la enfermería siendo seguido inconscientemente por el americano Mirió, llegó a la enfermería siendo visto por sus amigos de mala manera y por Recovery quien le pegó un bastonazo por su estupidez. Nesu, ¿cómo se encuentra? El perro oso entró seguido por All Might quien seguía en su mundo Recovery, gracias al idiota de este estudiante, Mirió bajo la mirada avergonzado y aún más por la mirada enojada de sus amigos, tiene suerte de poder caminar, para su fortuna y desgracia solo conectó un golpe severo en su espalda justo en sus costillas casi en su columna vertebral, por pura suerte no quedó lisiado o peor en eso entiendo, Miró al deprimido Mirió, ¿algo que decir joven Togata? Mirió, mis más sinceras disculpas, hizo una reverencia ante todos, sorprendiendo a Nejire Kamaki, a causa de una imprudencia y falta de contexto cometí un error garrafal, espero que se me perdone. Izuku, eso explica mucho, el pecoso se llevó la atención cuando se levantó lentamente de la camilla, en serio golpea fuerte Togata San Nejire Izuku-san, la peli azul se puso a un lado de él analizando su estado, ¿te sientes bien? ¿No te duele nada? ¿Quieres algo? Izuku, ahora mismo te quiero a ti querida en posiciones nada aptas para público y un buen trago de cerveza belga pero no es el momento, se sentó firme en la camilla aún dolía su espalda e ignoraba el sonrojo de Nejire por tal proclamación. Tamaki, seguro que estás bien. Un golpe de Mirió no es fácil de aguantar, se acercó a la camilla también para mirar al tipo Izuku, me han golpeado peor en partes donde duele más pero si Togata San entra en el top 3 de tipos que producen demasiado dolor Nejire, ¿en serio? ¿Cómo lograste salir de esas situaciones? ¿En dónde te golpearon? ¿Te dolió mucho 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 quiero morirme? Se acercó mucho a la cara pecosa de Izuku quien solo sonrió amablemente. Izuku, cálmate cariño acarició su mejilla provocando un sonrojo en Nejire, esas cosas mejor no revelarlas en frente de tanta gente, un bastonazo detuvo su actuar, ouch. ¿Por qué fue eso? Recovery, este lugar no es para coquetear, miro a los presentes enojados, salgan ahora tengo que ver cómo se encuentra. Todos salieron mientras Recovery revisaba el estado del pecoso, sorpresivamente estaba bastante mejor de lo que ella pensó y lo dejó ir recetándole analgésicos para el dolor y nada de actividad física por un mes, en lo que se cura su espalda. ¿Nejire y cómo estás? El pecoso salió tranquilo comiendo una paleta Izuku, bien, por ser un niño tan bueno me dieron esto, mostró una paleta roja que le dieron, antes que All Might la tirara al suelo mi paleta, sonaba muy triste por perder su dulce. Nejire oiga. La peli azul se puso en frente de Izuku para defenderlo del esqueleto rubio que tenía en frente All Might, los villanos no se merecen ni la basura del suelo, esto ya era el colmo tanto para Nezu como para Izuku quien solo se ensimismó un minuto antes de ponerse delante de Nejire Izuku, algo más que decir. La actitud sería que tenía era sorpresa para Nejire y causante de nervios a Nesu, All Might estaba a punto de cometer una estupidez All Might, estarías mejor en prisión donde pertenece la escoria como tú, las palabras soltadas con odio fue lo que puso punto final a todo Izuku, así son sus profesores director Nesu. El director quería decir algo pero la mirada fuerte que se le dedicó el pecoso lo hizo quedarse callado, si es así y como se me está acusando sin pruebas, he decidido algo, caminó ignorando a All Might para su enojo, director Nesu la familia Yaoyorosu al igual que Industrias Unión dejan de proporcionarle apoyo económico y armamentista a la UA, la noticia sorprendió a todos quienes miraban incrédulos al peliverde. All Might no tienes el poder para hacer eso. Se apresuró a decir quería golpearlo con todo lo que tenía por tal acción Izuku, o claro que puedo, después de todo yo soy uno de los altos cargos en unión y tengo el favor de los Yaoyorosu Dime Tosinori Yajitú que tienes. La mirada fría que le dedicó a All Might era intensa, tanto que el rubio americano se quedó estático en su lugar. El ambiente era intenso ante lo dicho por el pecoso, esto era lo que Nesu intentaba evitar sabía muy bien que el pecoso tenía suficiente poder e influencia en grandes inversores de UA, ponerlo como el enemigo solo implicaba que la academia quedaría mal y sin recursos. Nesu, joven Midori ya piense bien su decisión no creo que sea lo adecuado, el director se apresuró a solucionar la situación caótica en la que All Might estaba. Izuku, lo he pensado mucho de cuando pasó el ataque y desde entonces solo se ha demostrado una discriminación hacia mi persona y como puede intuir director eso no es de mi agrado, se retiró bajo la atenta mirada de los presentes, la primera en reaccionar fue Neyide quien fue por respuestas dejando a un director enojado y al rubio héroe bastante relajado All Might, descuide director seguro está mintiendo, sonaba totalmente relajado, era imposible que el mocoso tuviera tal poder. Nesu, el no miente All Might miró seriamente al americano quien se estremeció en su lugar, el joven Midori ya está muy bien conectado con el mundo y es peligroso ponerlo en nuestra contra, fue caminando, tal vez podría convencerlo de no hacer eso de alguna manera All Might a Aag, soltó un sonido exasperante, ya vería que hacer para calmar la furia de Nesu, chicos retírense, ambos salieron del shock y se fueron a distintos lugares, Mirio seguía castigado así que tendría que ir a las gradas a admirar y Tamaki tenía que estar preparado mientras Nesu buscaba desesperado al pecoso para pedir por todos los medios necesarios que cambie de opinión, el pecoso se encontraba cerca a una entrada de las gradas, apenas había acabado la primera prueba del festival y por lo que supo era una carrera de obstáculos, la cual ganó su explosivo amigo por los pelos, el tipo bicolor era de temer, su alumna llegó de 5 y Shinzo de 9 nada mal pero podrían mejorar, Nejire y Suku-san. La peli azul por fin encontró al pecoso después de andar por todos los lugares en los que pudiera estar hasta por fin encontrarlo y Suku, Nejire-chan, sonrió amablemente antes de mirar a Midnight quien decía el siguiente evento, carrera de caballería muy interesante, más por el valor que tenía el rubio explosivo necesitas algo cariño? Nejire, es cierto lo que dijiste? Sonaba bastante incómoda, sin fondos la UA se vendría más temprano que tarde abajo cosa que no le agradaba, en serio vas a hacer que la UA pierda fondos? La peli azul desconocía que el héroe número 1 estaba escuchando a escondidas y Suku, si, contestó sin mirarla, sabía muy bien que hablar de esto tan abiertamente era riesgoso y no se arriesgaría a que alguien lo sepa, ese tipo rubio es alguien importante para la UA sus acciones tienen consecuencias, si no ha aprendido eso es más idiota de lo que pensé Nejire, seguro que no quiso decir eso? La mirada incrédula del pecoso la hizo suspirar de frustración, seguro que solo confundió la situación eso es todo y Suku, si ese es el caso entonces que venga y me pida disculpas, así consideraré el cambiar de opinión, la peli azul fue corriendo a buscar a aquel esqueleto, no llegó muy lejos para encontrarlo, pues estaba en la puerta que da al pasillo Nejire usted. Tiene que disculparse por lo que dijo, no fue muy cortes el hablar así de una persona que no conoce, el rubio suspiró derrotado, si esto tenía que hacer para cambiar el enojo del director lo haría All Might, perdón por decir todo eso, sonaba cansado y era claro que no lo decía en serio, y Suku ya empezaba a enojarse y Suku, aún voy a continuar con todo esto, giro a mirar el evento que se estaba llevando a cabo, habían equipos interesantes como el de Momo quien con Uraraka, Tokoyami y una chica peligrosa estaban obteniendo puntos, los suficientes para pasar de prueba, está claro que no te importa así que a mi tampoco me importa lo que dirá la prensa cuando se revele que los yaoyorosu dejaron de financiar a All Might, seguro ni siquiera saben quien eres, sonaba relajado, estaba claro que el peliverde mentía porque el director no lo ve, y Suku, Nejire-chan, el tono severo que uso la hizo estremecer, ve a prepararte para tus pruebas, el imbécil aquí presente y yo tendremos una conversación privada, la peliazul miró a su amigo con miedo, no estaba segura de dejarlo y eso lo sabía el pecoso que la vio con esa sonrisa calmada que parecía de un ángel, descuida estamos afuera por lo que dudo que haga algo Nejire, está bien, bajó la mirada y se fue, no sabía por qué pero esa sonrisa la calmaba, le aseguraba que estaría bien, y Suku, en serio dudas que no tengo contacto con los yaoyorosu? Miro por el rabillo del ojo al héroe quien solo sonrió arrogante All Might, es imposible que los yaoyorosu estén relacionados con un villano como tú, las palabras de odio ponían a Suku bastante enojado, pero por ahora lo dejaría pasar Suku, ya lo veremos, se centró en su aprendiz quien había logrado hacer caer a un tipo llamado Monoma si no estaba mal, ahora estaba entre los tres primeros, solo faltaban unos pocos minutos, me decepcionas mucho All Might, creí que Seri es un tonto más no un idiota que tiene a Serin por cerebro All Might, es todo quedas arrestado. Intento transformarse solo para ver como el pecoso negaba con un dedo y apuntaba al público era claro que haría algo si lo intentaba, maldito. Y Suku, lo siento señor oficial pero, el grito de Mip que dictaba el final de la prueba sonó justo a tiempo, tengo que ir a ver a una amiga, si gusta acompáñeme para ver que no hago nada. El pecoso no dijo nada más y se fue seguido de cerca por el rubio esquelético, no permitiría que el villano haga algo, llegaron pronto a la cafetería donde el pecoso buscó a su alumna y la encontró fácilmente charlando con Kyoka y otras chicas. Y Suku, Momo-chan, el pecoso se acercó a hablar amistosamente con la peli negra para la sorpresa de All Might quien veía la interacción de su estudiante con el supuesto villano, como decían ver para creer Nesu, joven Midoriya, la rata apareció de repente detrás de una mesa, para Momo era evidente de donde aprendió Suku a esfumarse, podríamos charlar sobre aquello, en verdad espero llegar a un acuerdo Suku, estaré encantado director, todos alrededor del pecoso miraron confundidos la situación y Momo estaba a punto de preguntar, luego te cuento, ahora director vamos a charlar. El director salió de la cafetería seguido por Suku y All Might quien sentía el peligro en la espalda, caminaron por un rato hasta llegar a un lugar privado, una sala donde los maestros se relajaban entre rondas, allí el pecoso se sentó en el sofá y enfrente estaban ambos sujetos, la cara de arrogancia de Suku no se hizo esperar. All Might, quiero disculparme por mi actuar, se postró frente al peli verde en una postura tradicional para pedir disculpas y el pecoso solo pudo soltar una risa pequeña a Suku, es increíble como cambian las cosas con solo unos datos es genial, dio un aplauso poniendo tenso a All Might y Nesu, el gran All Might está ante mi postrado, debí traer una cámara a Nesu, esto servirá para que cambie de parecer. Sonaba esperanzado por cambiar la decisión del peli verde y Suku, tal vez, levántate All Might, el rubio con duda se puso de pie y se encontró con una mirada seria del pecoso, tal vez si hay una forma de cambiar las cosas All Might cual. La desesperación en su voz sorprendió a Nesu a Suku solo le causaba gracia que escondía bajo su mirada gélida y Suku, responde, tu, era un momento un poco incómodo para él, ¿me recuerdas? Rascó su nuca bastante incómodo All Might, analizó por un momento al peli verde de pies a cabeza, no le sonaba, lo siento pero esta es la primera vez que nos hablamos joven, la sonrisa agria que tenía puso en alerta a Nesu y Suku, eee lo esperaba se dio la vuelta para mirar a la pared intentando retener las lágrimas, claro que no me recordarás, ¿por qué lo harías? Es tan estúpido preguntar All Might, ¿nos conocíamos? Preguntó un poco asustado por el aura intimidante que de pronto tenía el tipo y Suku, claro que nos conocíamos, después de todo, giro para encarar al americano soy tu mejor admirador. Fin del capítulo.